Había una vez una iguana con una ruana de lana Peinándose la melena junto al río Macalera Y la iguana tomaba café, tomaba café A la hora del té Y la iguana tomaba café, tomaba café A la hora del té Llegó un perezoso caminando En pijama y bostezando Le dio un empujón a doña iguana Y la lanzó de cabeza al agua Y el perezoso se toma el café Se toma el café a la hora del té Y el perezoso se toma el café Se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada Furibunda y enojada Es picha de oreja y el perezoso Y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café a la hora del té Vengo la iguana y baila la iguana